Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar el nuevo acondicionador sin aclarado que ha desarrollado Original Remedies de Garnier, vamos a analizar concretamente el de su línea de tesoros de miel que está específicamente formulado para aquellos cabellos que están más dañados, quebradizos, etc. Vamos a ver todo su listado de ingredientes en profundidad, vamos a conocer también un poquito más sobre el modo de uso de este tipo de acondicionador sin aclarado y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Original Remedies de Garnier ha desarrollado muy recientemente esta nueva línea de condicionadores sin aclarado tiene cuatro condicionadores sin aclarado de sus diferentes líneas más principales y quería justamente en este analizar en profundidad el de la línea de tesoros de miel que está específicamente pensada para aquellos cabellos que están más dañados, quebradizos, que también están algo secos, etc. nos dice que nos va a aportar una nutrición en profundidad y que además nos va a ayudar a reparar justamente este tipo de cabello Lo más interesante de esta nueva línea de Original Remedies es que sus productos, estos acondicionadores sin aclarado son sin siliconas, no tienen tan pocos sulfatos, no tienen aceites minerales y además a excepción de este que vamos a analizar, el de tesoros de miel, el resto son veganos Sí que es cierto que nos indica en el etiquetado de este justamente de tesoros de miel que la miel viene de una fuente sostenible, simplemente también para que lo tengamos en cuenta y además también todos ellos, todos estos acondicionadores sin aclarado tienen un 98% de sus ingredientes de origen natural así que estamos viendo que han desarrollado estos nuevos acondicionadores sin aclarados con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural que no tienen sulfatos, que no tienen siliconas, que no tienen aceites minerales y que además a excepción de este, el resto, los otros tres son veganos así que me pareció muy interesante que empezamos a conocer un poquito qué puede ofrecernos este tipo de productos y qué ingredientes tiene, qué activos tiene y si realmente va a conseguir reparar un poquito este cabello más dañado, quebradizo, etc. Antes de conocer el listado de ingredientes de este acondicionador sin aclarado de la línea que vamos a ver de tesoros de miel sí que quería hablar un poquito del modo de uso este acondicionador sin aclarado, los acondicionadores sin aclarado en general deben de utilizarse solo en nuestro cabello cuando ya está limpio y cuando está húmedo es decir, que nosotros lavamos nuestro cabello con normalidad salimos de la ducha, lo recogemos en nuestra toalla y antes de proceder a secar nuestro cabello es cuando deberíamos aplicar justamente con nuestro cabello húmedo este acondicionador sin aclarado a la hora de aplicarlo, podemos aplicarlo tanto con nuestras manos aplicándolo de medios a puntas o también podemos aplicarlo con nuestras manos y extenderlo con un peine para asegurarnos que llega bien justamente a todo nuestro cabello a continuación podemos dejarlo secar nuestro cabello al aire o podemos secarlo con el secador qué vamos a sentir cuando justamente aplicamos un acondicionador sin aclarado en nuestro cabello fundamentalmente los acondicionadores sin aclarado representan justamente esta ventaja de que van a ayudarnos a mantener la hidratación durante mucho más tiempo además justamente al aplicarlo y no aclarar el producto podemos dar a nuestro cabello un poquito más de forma y mantener a raya también este encrespamiento, este frizz, etc. así que nos va a ayudar mucho a que nuestro cabello se vea con mucha más forma que no sea tan rebelde que justamente pueda ayudarnos también a mantener la hidratación y mantener a raya el encrespamiento evidentemente la capacidad justamente de mantener esta hidratación de mantener a raya el encrespamiento, etc. vendrá justamente determinada por los ingredientes que encontremos en justamente este producto así que vamos a empezar a analizar en profundidad este producto no solamente para ver qué activos contiene y qué propiedades sino a qué tipo de cabello se adaptaría mejor debido a que no solamente estamos viendo que sea un acondicionador sin aclarado para cabello quebradizo y dañado es que también es interesante que sepamos si se adaptaría bien por ejemplo a un cabello quebradizo que sea muy fino y liso a un cabello que sea quebradizo pero que sea rizado con mucho volumen, rebelde, etc. así que vamos a ver bien todo su listado de ingredientes para que sepamos no solamente las propiedades que tiene sino a qué tipo de cabello se adaptaría mejor dicho esto procedemos justamente a conocer todo el listado de ingredientes y es que en total tiene 19 ingredientes que está bastante bien es un listado de ingredientes muy extenso y simplemente recordar antes de que empecemos a analizar ingrediente a ingrediente que el 98% de sus ingredientes era de origen natural así que empezamos conociendo en primer lugar tendríamos el agua de continuación tendríamos la glicerina como ya sabemos la glicerina es un humectante hidratante en profundidad que se va a encargar de mantener la hidratación en nuestro cabello durante mucho más tiempo a continuación en el número 3 encontraríamos un alcohol graso un alcohol bueno os dejo por aquí cuál es la diferencia entre los tipos de alcoholes que podemos encontrar en nuestros cosméticos y cómo identificarlos en el listado de ingredientes en este caso este alcohol graso actuaría como emoliente suavizando nuestra fibra capilar también la protegería sin dejar residuo graso algo también importante tener en cuenta cuando veamos un poquito a qué tipo de cabello se adaptaría mejor y también actuaría como agente de control de viscosidad de nuestra formulación en el número 4 encontraríamos el aceite de girasol el aceite de girasol aparte de aportarnos muchísima nutrición e hidratación en nuestro cabello es muy importante porque tiene justamente esta actividad reparadora que venía resaltando justamente en el etiquetado nos va a ayudar muchísimo a sellar estas puntas abiertas estas puntas que están algo más dañadas este cabello quebradizo justamente que venía resaltado en el etiquetado va a ser este activo fundamentalmente el que nos va a ayudar justamente a reparar un poquito estas puntas en el número 5 encontraríamos la miel la miel actúa fundamentalmente como humectante hidratando nuestro cabello y también actúa como acondicionador dejándolo suave etc en el número 6 encontraríamos un sustituto de las siliconas este activo lo que hace fundamentalmente es formar una película no oclusiva en nuestro cabello para asegurarnos así que la electricidad estática se mantiene a raya también actuaría como emulsionante justamente para que las mezclas entre líquidos no miscibles sean estables en nuestra formulación y también como tenso activo para que el producto se distribuya de forma uniforme sobre todo nuestro cabello a continuación en el número 7 encontraríamos la cera de abejas la cera de abejas fundamentalmente también forma una película sobre nuestro cabello no oclusiva no solamente protegiéndolo también de los agentes externos sino también justamente manteniendo a raya todo el tema de la electricidad estática el frizz y además también nos ayuda a mantener la hidratación en nuestro cabello en el número 8 encontraríamos un emoliente que ya sabemos que los emolientes se encargarían de suavizar nuestro cabello y un emulsionante como ya hemos comentado los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación en el número 9 encontramos un antiestático otro activo que se encarga justamente de mantener a raya un poquito este encrespamiento este frizz, etc. y que también se encarga justamente de ser un estabilizador de las emulsiones y hasta aquí me voy a detener que más o menos ya hemos llegado o hemos pasado un poquito la mitad de toda la formulación para ver un poquito todos los activos que hemos ido encontrando y justamente resaltar las propiedades que tendrían estos ya que son los que se encuentran en una mayor proporción con respecto al total de la forma pues bien, hasta ahora lo que hemos encontrado fundamentalmente son activos hidratantes que nos van a ayudar justamente a hidratar en profundidad nuestro cabello también hemos visto activos que nos van a ayudar a proteger y a reparar nuestra fibra capilar que se encontraban en una muy buena proporción estaban al principio del listado de ingredientes y hemos visto también fundamentalmente activos que nos van a ayudar justamente a hidratar nuestro cabello, a mantener la hidratación formando esta película, también a protegerlo y a mantener a raya el encrespamiento por lo tanto estamos viendo que estos activos que se encuentran en una mayor proporción lo que nos va a ayudar a conseguir nuestro cabello es hidratarlo en profundidad repararlo y también mantener a raya el encrespamiento, el frizz, etc. continuamos analizando el listado de ingredientes y ya a partir de aquí no me voy a detener en ingrediente, ingrediente en comentar cada uno de ellos, etc. encontramos fundamentalmente algunos emolientes, perfumantes, conservantes también encontramos algún regulador del pH pero sí que quería resaltar justamente dos de ellos que sí que cuando he visto en la ECA cómo estaba su situación actual sí que quería compartir un poquito con vosotros para que sepamos justamente más sobre estos activos pues bien, en el número 13 encontraríamos el ácido salicídico os dejo por aquí el pantallazo de la ECA en la que dice que actualmente es sospechoso de ser tóxico para la reproducción que sea sospechoso de ser tóxico no implica que lo sea simplemente actualmente se está evaluando en la ECA si puede justamente tener algún efecto nocivo, algún efecto sobre la reproducción pero no implica que así lo sea todavía no se ha decretado si lo es o no simplemente actualmente es sospechoso de serlo simplemente quería compartir esta información con vosotros para que sepáis que este ingrediente está actualmente justamente en evaluación en la ECA que ya sabéis que es la European Chemicals Agency la agencia de químicos europeos dicho esto quiero recalcar que esto no implica que lo sea todavía no se ha decretado si es o no tóxico para la reproducción pero simplemente es importante que tengamos en cuenta justamente que se esté evaluando actualmente en la ECA dicho esto también tenemos que tener en cuenta que ya se encuentra de cara al final está en una muy bajita proporción del ácido salicídico ya tiene unos máximos porcentajes determinados para los que se ha determinado que sí que es seguro así que os dejo por aquí también los porcentajes que se deben utilizar en los productos tanto que son enjuagados los no enjuagados lo voy a dejar todo por aquí para que lo tengáis en cuenta por lo tanto en este caso este producto estaría justamente este activo en esta concentración suficientemente siendo segura según ha determinado la agencia europea por otro lado resaltad también el número 18 del listado de ingredientes encontramos un perfumante que anteriormente era sospechoso de ser disruptor endocrino pero ya no lo es os dejo por aquí también el pantallazo de la ECA en la que vemos que ya se ha decretado que no es sospechoso de irruptor endocrino ya se ha decretado, se han hecho los estudios que se tenían que hacer para ver si lo era o no y se ha decretado finalmente que no es un sospechoso de irruptor endocrino pues bien ahora que ya hemos visto todo el listado de ingredientes vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación con el precio y ver si vale la pena y es que justamente este producto cuesta más o menos entre 4,50€ a 5€ aproximadamente por 200ml de capacidad así que que podemos decir con respecto a la relación calidad-precio vale realmente la pena hemos visto que tiene una muy buena composición tiene activos que nos van a ayudar a mantener hidratado nuestro cabello que nos va a ayudar justamente a mantener a la raya el encrespamiento y que nos van a ayudar a reparar nuestra fibra capilar por lo tanto toda la información que te decía en el etiquetado es cierta así que contiene estos activos que nos va a ayudar justamente a reparar estos cabellos más secos, quebraditos, etc. por lo tanto haciendo esta valoración de la relación calidad-precio sí que tengo que decir que no me parece que sea un precio muy elevado teniendo en cuenta que tenemos que utilizar muy poquita cantidad debido a que solamente vamos a aplicar de medios a punto dicho esto también justamente quería hablar sobre a qué tipo de cabello se adaptaría mejor este tipo de producto porque sí que es cierto que se adaptaría muy bien a cabellos que están muy dañados a cabellos que se rompen fácilmente, quebradizos, etc. pero sí que quería resaltar un poquito que para cabellos que sean muy muy rebeldes que tengan mucho volumen que sean muy rizados, etc. es posible que la hidratación que nos proporcione este producto no sea suficiente es cierto que los productos que son sin aclarado nos puede ayudar un poquito para aquellos cabellos que son algo más rebeldes que están más secos, etc. para proporcionarles hidratación para mantener un poquito a raya el encrespamiento pero en cabellos que son muy rebeldes y tienen mucho volumen hay otros productos justamente de toda esta gama de estos nuevos acondicionadores sin aclarado que se podría adaptar un poquito mejor a estas necesidades por lo tanto y en conclusión ¿qué podemos decir entonces de este producto sin aclarado? este nuevo acondicionador sin aclarado de Original Remedies de Garnier de esta nueva línea de Tesoros de Miel realmente tiene una buena composición no tenemos que alarmarnos por este ácido salicílico que encontramos en el número 13 únicamente sospechoso de ser disruptor endocrino pero no implica que lo sea simplemente se está evaluando actualmente estamos viendo que los activos fundamentalmente que nos van a ayudar a mantener nuestro cabello bien hidratado, a ayudar a repararlo estaban en una gran proporción con respecto al total de la fórmula y también hemos visto que su precio no estaba mal teniendo en cuenta que tenemos 200 mililitros de producto y que únicamente tenemos que aplicar una pequeña cantidad de medios a puntas en nuestro cabello además añadido a esto recordemos que el producto tiene un 98% de sus ingredientes de origen natural y que no contiene siliconas no contiene sulfatos no contiene aceite y minerales en su composición así que tiene una buena composición sí que nos va a dar buenos resultados y la relación calidad-precio me parece buena espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya conocéis este producto si ya ha llegado a vuestras tiendas supermercados, etc contadme si lo habéis probado qué tal os ha funcionado si os gustaría que analizara más de los productos de esta nueva gama en total son cuatro condicionadores sin aclarado que ha desarrollado esta nueva gama de Original Remedies si os gustaría que los analizara en profundidad que hiciera comparaciones entre ellos, etc por favor dejadmelo todo en los comentarios y como ya sabéis para dudas algo más personales inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!